Música Tú hablas mal de mi Dame te incontente Ay, no daño a la gente Tú hablas mal de mi Si tu canción solo termes Si tu canción es pendiente Tú hablas mal de mi Tú totalmente inconsciente Ay, no daño a la gente Voy a dejar tu maldito, bla, bla Quien hace falta, tus palabras no da cara Y haga music que lo tuyo no me para Voy de frente, callando mucha mente Es inconsciente que no faltan las ganas Quien sabe estar poco en tu talla Basta callar, apaga tu mirada, vas a dar mierda Cruza las rayas, será mejor que se vaya Con tu crítica barata más que mal Habla enmascarada, salta pa' ya que no pasa nada de nada Oye tú, tú, hablas mal de mi No me conocen, me presento Soy el Fasca, el bendecido por los dioses En la calle, criticas a mi espalda como nada Son palabras, vomito sobre mi Tu cuento de hadas Oye loco, lo dulce con dulce Se puso ácido Tú eres de los raperos que caen siempre en lo básico No hay tráfico de flácidos, ya no hay manopativo Siempre serás el discípulo de mi weón ridículo Oye tú, compadre, no hable mal de mí si no sabía que hacemos buena música y reventamos el beat Compadre, aquí hacemos música directa del street Para cantar en mi mente tengo un rapero ship Y si no te diste cuenta, aquí provocamos tu fin Cuando yo rapeo me transformo como gogo en super saiyajin Así que con cuidado que te puedo destruir Hostas, como lo que dices me resbala Sigo siendo el mismo tú, solo compara Voy saltándome la valla y marcándote la raya Para que me das la mano si vienes con puñalada Hostas, sigues siendo el mismo mediocre Únete a la lista donde van todos los clones Sigue vendiéndola, acaso no te cansa Nivel insuperable y tú no, no alcanzas Dígame con qué cara me tiras la pelada Hablando de llegada y escuela y no saben na' No saben de mi comienzo dándole corte sin que nadie me detenga ¿Acaso les molesta? Bueno, no me persigo, sigo en lo mío y lo de ustedes no me afecta Date cuenta que lo que intentas aquí no vale Destrozo tus palabras y tu mente de mi camino Sale, sale, vale Tú hablas mal de mí Si digas tu conocerme De que tú eres pendiente Tú hablas mal de mí Hablas mal de mí Tú putamente inconsciente Haciendo daño a la gente Tú hablas mal de mí Hablas mal de mí Criticas sin conocerme Criticas sin conocerme De que tú vives pendiente Tú hablas mal de mí Tú putamente inconsciente Tú putamente inconsciente